Una vez que tenemos nuestra masa, vamos a estirarla, pero para que no se vaya a calentar porque vamos a cortar unos círculos. Vamos a tomar la mitad y mientras la mitad la vamos poniendo acá en la refrigeradora para usarla después, porque no se puede dejar el hojaldre afuera si no lo van a utilizar, porque por más que haya frío o calor se caliente. Entonces, como les digo, el hojaldre es muy amigo del frío, no del calor. Vamos a estirar ese hojaldre de tal manera que podamos usar nuestro círculo de 12 centímetros de diámetro, que es el círculo que vamos a usar para las tartaletas. Entonces, miren, es así. Entonces, para que su hojaldre crezca bien, tratando de hacer la masa, no la usen del mismo día, traten de tenerla en la refrigeradora lo más tiempo posible, porque eso va a hacer de que les quede maravilloso y además que tenga más ese efecto de los bolsillitos. Más frío tiene el hojaldre si es que lo quieren congelar. Por ejemplo, si hacen sus discos de hojaldre como vamos a hacer ahora y los congelan y después hacen el procedimiento, va a estar mejor, porque el frío es lo que lo ayuda. Ahora, estirando el hojaldre que no sea muy delgado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestro círculo de 12 centímetros de diámetro. Vamos a tomar nuestro círculo de 12 centímetros de diámetro. Vamos a tomar nuestro círculo de 12 centímetros. Vamos a tomar nuestro círculo de 12 centímetros. Vamos a tomar nuestro círculo de 12 centímetros. que está sobre el silpaz mojado entonces la crema pastelera que tenemos acá que ya la hemos hecho varias veces les voy a explicar rapidito como se hace las 5 yemas la mezclan con el azúcar la baten bien le echan la maicena luego calientan la leche con la vainilla la ponen le dan punto en la olla la cuelan y le ponen 50 gramos de mantequilla una vez que tenemos ya la crema pastelera acá perfecta vamos a tomar un tenedor y vamos a hincar el hojaldre ¿para qué se hinca? porque como le hemos puesto agüita abajo del silpaz si no tiene silpaz puede ser papel manteca no pasa nada y esa agua en el horno se va a convertir en vapor porque se va a evaporar y va a hacer que el hojaldre crezca en mil hojas y de repente hasta en dos mil como dice el famoso repostero Piederme un hojaldre bien hecho tiene que ser de dos mil hojas entonces hacemos los huequitos muy importante que hagan esto el horno precalentado entonces tomamos la crema pastelera y dejando un centímetro de descanso entre el borde y la crema pastelera le ponemos en el centro y la crema pastelera ¿no? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video